Pues, Remix En un pH en el poblado me la comía De ella me quedé enchulado, yo no sabía Hicimos poses que en verdad desconocía Esa noche no la olvidaba Le compré unos panty moquinos pa' que modele Y un perfume bomba, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el poblado Se compré unos panty moquinos pa' que modele Y un perfume bomba, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el poblado Yo nunca le altero el pH Te quiero en cuatro pa' que grites how shit Se me cayó el lápiz, baby, quiero que te agaches Si le jalo el pelo, no importa si estoy muy guache Ella solo disfruta de mi pH Mi baby, honey, ella quiere sexo, no quiere money Pa' ella la vida es un rolling haciendo el amor por hobby Mi novio tiene cara enfermo, ese hijo de puta tiene COVID Y yo soy eterno como COVID Tú estás en mi penjao y ellas están en el lobby Aquí no te joden, si tus juegas quedan en game over Si me vio en tu casa, soy amigo de tu brother Y dile que aquí somos cantantes, que no hacemos covers Soy el que la despisto Le compré unos panty, tú una marca que tú nunca has visto Agresiva cuando se los meto Y vamos a subir el blackout pa' ver el poblado completo Y si tú tienes los papeles, yo te culo Corte apagado caro, yo fa' que juro Panticitos mosquinos, yo ca' lo oscuro Ella prendo el pareto y yo se el culo Dale, ponte la bota, di que la nota No domine, vamos a sota, tengo el gota Que tengo que sudarla, que está agota Y en Colombia tú medita, vamos a sota Un chin, todos quieren un chin Que la nena de Medellín Los bebés me venen, dicen que chamba carolí Un chin, todos quieren un chin Y la nena de Medellín Ahorita el booty que tenemos brinda como trampolí Le compré unos panty, nos vino pa' que modele Y un perfume boom, ay, que rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado con este hue puta en el poblado En el cuarto bebé, la ciudad no se ve Fija en el ratón pa' que en la vista le dé Media violenta quiere que la cateche En un pH con esta chépeta, que rico le huele a los cebón Y no solo el perfume abajo le huele a jabón La niña no fuma pero quiere vender un bron Los días son cerrados, esto parece un maratón Tiene novio por eso no quiere comprometerse Pero él no le da así como yo le doy Yo compro un juguete porque cuando el no esté me piense Y también Me compro unos panty, nos quino pa' que modele Y un perfume boom, ay, que rico huele Yo le doy el culito mío y yo tengo los papeles Encerrado en el pecho y en el colado Ya tú sabes cómo va, la encerré en mi pH Le compré una CH, ella nunca pidea porque yo soy un gache La dejé mojadita, vuelta a flow triple H Te canto el perdón y tengo travesura Con ese culo voy a la segura Te juro baby, tú eres la más dura Y tú estás loca con el niki niki Perreaste desde los tiempos de wiki wiki Nos acabamos y ya queremos darle repeat Nunca me dices que no, siempre claro que sí Loca con el niki niki Perreaste desde los tiempos de wiki wiki Lo acabamos y ya queremos darle repeat Nunca me dices que no, siempre claro que sí Nadie se imagina como tú y yo nos comemos Con la vista del poblado En el jacuzzi Con timo, 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 pa' que mujeres Y un perfume, ay que rico eres Para el culito mío y yo tengo los papeles Encerar, encerar, encerar Y un perfume, ay, me gusta el agua No es condición de los bro This is the remake Alex, the big pieces Remix Line to time Puerto Rico y Colombia Que se te quince El Espíritu Santo El Espíritu Santo